Hola, buenos días desde La Habana, y si hoy tampoco usted se equivoca, del lado de acá del micrófono le habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un miércoles, el mismísimo centro de la semana, el día que llamamos por aquí atravesado, pero que los que siguen este programa ya saben que prefiero pensarlo como una jornada conexión, una jornada puente, una jornada bisagra entre todo lo que hemos hecho y lo que falta, lo que falta por lograr en la semana, además la mañana ha amanecido cálida, muy cálida, aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir irremediablemente de par en par esta ventana 14, a ver si entra algo de fresco, de brisa, informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 21 de abril de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de la escalera hacia el poder y los últimos, los últimos ascensos hacia ese punto más alto del control y de los timones nacionales, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme como es tradición también en este podcast que hago de lunes a viernes cada mañana desde hace más de dos años, el cafecito informativo, que como saben está recién colado, muy caliente, ahora pueden aprovechar mientras me sirvo el café y lo refresco en dar me gusta, compartir, difundir este programa, una buena manera de ayudar también a conocer la Cuba profunda. Dicho esto, les comento los titulares principales de este miércoles, ya les hablaba de aquí voy a empezar por la escalera hacia el poder, sí, el ascenso de los extremistas ideológicos que hemos visto en los últimos días hacia algunos cargos importantes en ministerios y zonas del buro político, el comité central, cómo, cómo leer ese ascenso, voy a darles mi opinión, encontraremos algunas claves para saber cuál es el mensaje que está mandando el oficialismo cubano con esas designaciones. También las autoridades cubanas, señoras y señores, no podrán pagar su deuda, es lo que ha concluido Bloomberg, la agencia de análisis financiero y créditos que ha dicho ya por lo claro que no hay dinero en el bolsillo y Cuba no va a cumplir sus obligaciones, ya les daré los detalles al respecto. Mientras tanto, Sudáfrica contrata ingenieros cubanos para tapar los salideros y esas molestias roturas que hacen que se pierda el agua en las tuberías y mientras tanto en la isla, bueno, ya miraremos también el otro panorama. Y por último, intelectuales cubanos comemorarán la llamada confesión de Berto Padilla en un año en que se cumple un aniversario cerrado justamente de este momento cultural tan significativo para la historia posterior de las letras y el arte en esta isla. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita y voy a revolver para refrescar porque azúcar, azúcar no tiene este cafecito informativo que sigue estando caliente, amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este largo sorbito, hoy me tomé un buchito más largo que de costumbre porque los miércoles uno estaba ya un poco cansado de la semana editorial pero lo que queda por delante es mucho. Los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 y medio punto com y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabes, si vive en Cuba tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse a la censura. Y hablando de censura, pues resulta ser que en los últimos días hemos escuchado los nombres de connotados censores ascender a altos cargos con todo este tema del congreso del partido que recién ha concluido, las nuevas designaciones, algunas figuras de la generación histórica que han dejado sus cargos formalmente al menos. Bueno, pues ha habido como un ascenso por la escalera del poder de ciertas figuras que vale la pena pues reflexionar sobre por qué han sido designadas. El más reciente de estos ascensos fue doble. Resulta que tenemos una nueva ministra de comunicaciones en esta isla porque ayer en una nota oficial el Consejo de Estado anunció que se promovía a ese cargo nada más y nada menos que la hasta entonces presidenta del monopolio estatal de telecomunicaciones, ese mismo el brazo tecnológico de la seguridad del Estado y la policía política en esta isla. Bueno, pues Mayra Arevich Marín, hasta entonces presidenta de Etexa, pasó a ser la nueva ministra de comunicaciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el anterior ministro? Bueno, pues subió también, como decimos en Cuba, cayó para arriba y fue designado para estar como en el cargo de viceprimer ministro. Y bueno, pues hubo una jugada política y la presidenta de Etexa fue a parar al ministerio de comunicaciones. El antiguo ministro ha, repito, el cargo de viceprimer ministro. Entonces, bueno, uno se pregunta por qué esta movida y es que estas dos personas, e incluyo aquí el ascenso al Comité Central del Partido Comunista, de nada más y nada menos que Humberto López, el rostro de la seguridad del Estado, las difamaciones públicas y los fusilamientos de la reputación en la televisión nacional. Sí, ese mismo el tristemente célebre, Humberto López, que se ha dedicado a prolongar las campañas de difamación sin derecho a réplica de artistas, periodistas independientes, opositores en esta isla y fue catapultado hacia el Comité Central del Partido Comunista. Estos tres nombres significan, señoras y señores, la línea dura, los talibanes ideológicos en esta isla y han sido ascendidos. ¿Qué mensaje está mandando el régimen cubano con esto? Bueno, pues que va a premiar el grito sobre los argumentos, va a premiar la intolerancia, la rabia al otro, el odio al diferente por encima de cualquier otra actitud que pueda parecer más condescendiente, de mejor talante al diálogo, de cualquier tipo de flexibilidad ideológica. Al nombrar a Mayra Arevich en el cargo de ministra de comunicaciones, que por cierto, una mujer que ha remetido desde la vulgaridad, desde el ataque, desde la falta total de compostura contra los clientes de su propio monopolio que exigían una rebaja en los precios de conexión a internet, bueno, pues al nombrarla a ella en el Ministerio de Comunicaciones, el oficialismo cubano está enviando el mensaje, la señal clara, directa, sin tapujos y sin doble sentido, de manera muy directa, está mandando la señal de que premiará a los más estrictos, los más extremistas, los que repitan el guión de la intolerancia oficial al dedillo. Sí, ese es el mensaje, pero ojo, también detrás de todo extremista se esconde, como ustedes saben, señoras y señores, un oportunista. Sí, las más caras, las más rígidas, las que parecen más rabiosas políticamente, esas que se muestran más inflexibles, que apenas sonríen, que levantan el puño, que se les hinchan las venas del cuello cuando gritan al otro, esos, detrás de esos casi siempre hay un oportunista, así que ya saben, ascienden los talibanes ideológicos, pero también se tiñe de más oportunismo la cúpula del poder en Cuba. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, ahora me voy a dar el segundo sorbito del día, que es miércoles, la jornada atravesada de la semana, después de este buchito, el segundo, ya mi vecino empezó con el martillo, así que está perfecto el programa, ya tenemos de todo, café, ventana y martillo. Bueno, me voy al segundo tema del día, que les adelantaba, tiene que ver con el dinero, la deuda, el bolsillo. Hemos hablado ampliamente, señoras y señores, de la crisis, el quiebre, la falta de liquidez, las arcas vacías, que ahora mismo caracterizan a la economía cubana, pero no solamente esto tiene una implicación hacia el interior del país, que se nota constantemente en el suministro en las tiendas, en la capacidad del presupuesto estatal, sino también hacia afuera. Parece ser que, según lo ha dicho, la agencia que analiza las finanzas, los créditos, la agencia Bloomberg, pues el gobierno cubano no podrá cumplir con los acuerdos de pago de su deuda externa. Sí, había un acuerdo al que se llegó tras el deshielo diplomático con Washington, iniciado en 2014, y ya esta agencia económica, reitero Bloomberg, ha dicho este miércoles que el mercado para los préstamos comerciales recibidos por la isla está casi muerto. Yo creo que están siendo bastante optimistas al decir casi muerto, yo diría cadáver, enterrado, bueno, sin respirar, y que cuando se negocian, o sea, cuando las autoridades cubanas negocian, lo hacen, bueno, a cifras muy bajas desde el año 2016. Así que las perspectivas son muy dramáticas y ya saben lo que significa eso. Hemos dicho en este podcast una frase de un amigo que me gusta mucho y que dice que no hay animal más asustadizo que el bolsillo. Bueno, si la señal es que no se va a pagar la deuda externa, que no se puede, ¿cómo? ¿Cómo vamos a lograr atraer inversionistas? ¿Cómo la economía cubana va a recibir ese oxígeno financiero que tanta falta le hace ahora mismo a este país en terapia intensiva económica? Entonces, bueno, ya lo ha dicho, reitero, la agencia económica Bloomberg, a la que muchos siguen, a la que el mercado le hace caso de que no se podrá cumplir con los acuerdos, con los acreedores que se tomaron a partir de 2014. Así que prepárense para lo que viene, que parece que la situación económica va a seguir deteriorándose en esta isla. Y hablando de isla, saben ustedes que casi el 50%, la mitad del agua que se bombea en Cuba se pierde en los llamados salideros, las roturas de tuberías, el deterioro de la red hidráulica nacional que hace que por todas partes se vaya botando ese escasísimo líquido que tanta falta hace para la vida diaria, para la agricultura, para la productividad. Bueno, pues viviendo en el país que prácticamente pierde la mitad del agua que bombea, resulta ser, resulta ser que nos hemos enterado esta semana que Sudáfrica recibió el pasado lunes a un grupo de 24 cubanos para ayudar al Departamento de Aguas y Saneamientos, perdón, a luchar contra los problemas de infraestructura del país y compartir sus conocimientos. Esto es candil de la calle, oscuridad de la casa. Como un país que pierde tanto del agua que bombea va a exportar ingenieros para arreglar ese problema en otras naciones. Esto no hay quien lo entienda como no sea a través de la lógica de las misiones oficiales que buscan sacarle el máximo de dinero posible a estos acuerdos y mientras tanto pagarle muy mal, muy mal a estos ingenieros hidráulicos en un mecanismo que conocemos prácticamente como esclavitud moderna. Y me voy, me voy, me voy, me voy recomendándoles ya que estamos hablando de esclavitud moderna, que se apunten en la agenda algo que va a ocurrir muy interesante el próximo 27 de abril a partir de las 2 de la tarde. Hay un enlace en la cartelera del diario digital 14 y medio. Allí van a poder ver en vivo este debate. Una veintena de intelectuales realizarán no solamente una conversación sino una lectura coral de la confesión del poeta Eberto Padilla. Así se conmemoran 50 años de esas legendarias palabras que como saben pues también marcan el inicio del quinquenio gris, una vuelta de tuerca represiva sobre la cultura de este país. Así que a recordar el 27 de abril a partir de las 2 de la tarde leída por una veintena de intelectuales cubanos esa confesión que hundió, hundió sus raíces en lo que vino posteriormente en este país. Y con esto, con esto me despido esta mañana que será jueves y ya saben es mi día preferido de la semana. Muchas gracias.